Nosotros hicimos una reunión el día de jueves para fortalecer a todas las instituciones donde le ofrecimos una rifa para que pudieran recaudar y todo. Mal podríamos hacer el día de viernes presentar una lista en la cooperativa, desde la municipalidad, desde la política, en base a, por lo menos mientras sea nuestra gestión, nunca vamos a mezclar la política dentro de la cooperativa. Nosotros queremos un diálogo fluido, queremos trabajar en conjunto porque creo que es de la manera que los pueblos pueden progresar. En base a eso, yo qué puedo decir, no hay ninguna lista, ustedes han visto, ha salido la lista a relucir la otra lista y bueno, no hay ninguna persona de la municipalidad, esto lo dejo por sentado de que no existe, no existe. Lo que sí, bueno, nosotros hemos tenido una reunión con la cooperativa, la ha solicitado la semana pasada, yo pensé que era para mejorar la calidad de vida de las dos instituciones. En esto, él solicitó el día viernes una reunión con nosotros, se la dimos para el día luna a las 12, él no estuvo presente, estuvo presente la contadora, su secretario y su gerente, donde estuvo presente particularmente yo, nuestro asesor letrado y el secretario general, queríamos que firmáramos una conciliación de deuda con la cooperativa y donde él, que la firmáramos en el día de ayer, no trajeron los comprobantes, no trajeron absolutamente nada y bueno, nosotros le pedimos que trajeron los comprobantes para poder conciliar prácticamente un millón 100 mil pesos entre deudas y acreencias. En base a eso, el día jueves o el día viernes ellos van a traer todos los comprobantes según lo que dicen y ahí empezaremos a discutir qué deuda tiene la cooperativa con la municipalidad, pero nosotros estamos dispuestos a, si hay que atenderlos el día miércoles cuando es feriado, si hay que atenderlos el día jueves a la mañana o a la tarde, el día viernes a la mañana, con tal de que ellos lleguen con esto saneado a la elección, nosotros en esto no queremos poner absolutamente ninguna traba. Lo que sí es imposible que nosotros legalmente podamos defender un balance donde ha salido que el día 31 de diciembre, en la página 29, en la nota 18, donde el intendente ya ha firmado la conciliación con ellos y tengo un pedido firmado por el presidente el día 19 de marzo, que quiere conciliar, creo que esto es muy grave, una irregularidad impresionante, donde nosotros vamos a ver cómo solucionan, porque si yo firmo ese convenio el día 19 de marzo, también él de alguna manera no está diciendo la verdad dentro de este memoria y balance, donde dice en la página 29, en la nota 18, de que el intendente ya ha firmado la conciliación. ¿No le miente esto? ¿No está firmado? No, 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 para nada, no hay absolutamente nada firmado y tal vez así que nos hemos juntado con ellos tres ayer para empezar a conciliar las deudas y para poder firmarlas. En base a eso, bueno, nosotros hemos detectado que de acuerdo a un convenio del año 91, la cooperativa le estaría debiendo algún dinero a la municipalidad por la mantención del alumbrado público. Así que bueno, estas son las novedades, nosotros estamos de disposición, nosotros defendemos la institución de la municipalidad como propia, pero en base a eso queremos defender las dos instituciones y queremos alejarnos de todo tipo de inconvenientes y máxima una semana de las elecciones. Esto ocurre porque él me pide la reunión para esta semana, ojalá lo hubiésemos hecho en noviembre y diciembre y la municipalidad no hubiese tenido ni siquiera que aparecer en estos días con relación a la elección. Tiene una elección difícil, tiene una elección complicada, pero bueno, en base a eso nosotros queremos dejar de plano que la municipalidad no tenga absolutamente nada que ver.